Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y con esta gente que tenemos de visita en la base, empezamos un nuevo episodio. Imposible, imposible. Respaunearon adentro de mi base, no sé cómo carajo sacármelo de arriba. Y ya desde el comienzo del episodio empezamos acá, así que no sé cómo carajo vamos a hacer para liberarnos de estos lobos. Vamos a aparecer lejos de la base, porque ya empezamos el episodio bastante conflictivo y ya lo veo venir. ¿Dónde está la base nuestra? ¡Ah, la mierda! Bueno, lo único que falta es que pierdamos todo el loot. Lo único que falta. Vamos a llegar un poco rápido para ahí. Ni siquiera pude hacer el intro, ni siquiera me dejaron hacer el intro de los lobos de mierda en esto. ¡Ah, caramba! ¡Ah, lobitos! ¿Dónde están? Deben estar adentro de la casa, obviamente. ¡Ay, pise un cactus! ¡Qué pelotudo! ¡Lobitos! Lo bueno de haber muerto es que nos topearon la vida de nuevo, ¿no? Creo que están adentro. Ahí están, del frente mío. ¡Qué lobos de mierda! ¿Pero cómo carajo respondieron al frente de mi base? Si cuando salimos del episodio pasado no estaban acá. ¡Oh, qué lobos de lorto! Bueno, ¿me van a dejar hacer el intro, por lo menos, de la cuestión? ¡Qué carajo! No fue un episodio, un comienzo de episodio muy, muy como es, esperanzador este. Pero bueno, vamos a esperar un rato. Gente, con este comienzo re accidentado de episodio, los ponemos a tanto el episodio pasado. Como pueden ver las estructuras que están viendo ahí en ese, en frente de la casa, o en el costado de la casa, dependiendo como lo quieran ver. Estamos haciendo los preparativos para hacer una plataforma por un tema de la horda que se va a venir al séptimo día in-game. El plan, básicamente, es hacer una plataforma aérea con los cuadrados estos que las estructuras de madera estas que podemos disparar con flechas a través de ellos. Y en la base, alrededor de todo lo que es el piso, hacer pinchos de madera, la mayor cantidad de pinchos posible. Cosa de que cuando los zombies se vayan moviendo arriba, se vayan tocando. Y nosotros de arriba empezar a dispararles flechas. Lo otro que les quería comentar... ¿Se fueron los queridos lobos o no? ¿Están ahí en la vuelta todavía? No sé si están adentro de la casa también. Una cosa también que les quiero comentar, que me dijeron por comentarios, que me vaya todo el sur. Todo el sur, todo el sur, que ahí abajo, por esta área, es el área de bosque. Y que es una mejor área para poder, lo que es hacer la base y esas cuestiones. No lo vamos a hacer ahora. Capaz que lo hacemos apenas terminemos la horda, la séptima horda. Empezamos a bajar lo que es el mapa, todo lo que es la ruta del camino este, por ejemplo. Yo calculo que va a seguir todo de largo, no tengo ni la más remota idea. Pero para probar a ver qué onda y llegar a un lugar que sea de pasto. O sea, o vegetación más normal que esta. Y vemos a ver si podemos, como es, agarrar un lugar mejor para hacer una segunda base. Para poder hacer mejor la segunda soleada y esas cosas. Ahí en el piso está nuestra mochila. No sé si están adentro de la casa los lobos estos. Me voy a dar cuenta. Dale querido. ¡No! ¡Me falta luta ahí! ¿O no? ¿Me falta luta o no? Capaz que no me falta nada y yo estoy haciéndome la cabeza nomás. Ponete los pantalones. Dale querido. Ponete las estructuras rápido para subir al techo. ¡Qué lobos de mierda vos! Pero qué... Ah, esto es una rueda. ¡Qué pelotudo! Me estaba intentando poner una rueda. No estoy escuchando nada. ¡Vos, pero spawnearon en frente mío! Aparte, cargué enseguida la partida y ya me estaban atacando. O sea, nada que ver. Se lo voy a poner en video para que se den cuenta. Pero no, no. Automático como me empezaron a atacar a estos bichos del orto. A ver... Vamos a intentar hacer una escalera para subir hacia ahí arriba. No creo que llegue. A ver... No, no, no. Que la pongas ahí. Dos. Dale, por favor. A ver ahí. ¿Puedo subir acá? ¿O no? No me deja. Carajo, me falta una estructura todavía. ¡Qué lo parió! Que se hace complicado esto con las estructuras, che. Lo bueno de haber muerto, ya les digo, es que topeamos lo que es la vida. Estábamos en el horno en el tema de la vida. Así que en eso estamos bien ahora. ¿Subimos? Sí. A ver si están acá adentro los lobos del orto. ¿Qué lobos de mierda vos? ¿No están acá? No los veo. ¿Están ahí adentro todavía vos? Yo no lo puedo creer. ¡Dale papá! R. Ahí va. Están rompiéndome la mesa. ¡Comela querido! Ay, capaz que estos me dan este... ¿Cómo es? ¡Uy! ¿Murió? Murió, murió, murió. ¿Hay otro más? No lo veo por ningún lado. ¿Capaz que me dan cuero estos bichos del orto vos? No creo, ¿no? No veo ninguno más. No veo ninguno más. Por las dudas, no veo ninguno más. A ver. Perro de mierda. Ah, no sé si le tengo que pegar con cuchillo, me parece, para que me dé cuero. ¡Sí! ¡Me está dando cuero, boludo! ¡Qué demás! ¡Qué demás! ¡Qué demás! Me avivé en usar el cuchillo. No, en realidad es un pedazo de hueso hecho cuchillo. Cerrá la puerta por las dudas. ¡Carajo! ¡Qué inicio de episodio complicado! Vamos a ver... ¿No hay más lobos acá a la vuelta? ¿Allá hay uno o no? Nada que ver. No veo ninguno más. El otro se fue caminando para allá arriba. Así que no creo que podamos agarrarlo. ¡Tenemos cuero, carajo! A ver. Pará. No, no tenemos cuero en realidad. Tenemos que fabricarlo. Bueno, ¿cuántos podemos hacer? ¡Tres! ¡What the fuck! ¿Y eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Será un airdrop? Porque nosotros seteamos airdrops a los tres días. In-game. ¿Y dónde mierda me lo llevo? ¿Me lo marcan el mapa del airdrop? ¡Uh! Hay más lobos en la vuelta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Allá abajo! ¡Sí, carajo! Vení para acá, hermano, que te quiero matar por un tema de sacrificio. Ah, dejé cerrada la puerta. Me está pegando la puerta, el parro de mierda. Bueno, mejor. Dale, metete. No sé si después podemos fabricar alguna puerta. Pará, 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 pará. ¡Ah! ¡El parro de mierda! Quedate quieto ahí, carajo. ¿Dónde estás? Quedate quieto, carajo. Mira el parro del orto, cómo salta. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy, tu cabeza! Dale, 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 tu cabeza. ¡Bien, carajo! Cancelá. Vamos, vamos. ¡Tenemos mucho cuero, carajo! Vinieron como anillo al dedo. Me rompió la puerta. Vamos a tener que hacer una puerta para... Para aislarnos de los problemas como recién tuvimos. ¿Qué comienzo conflictivo? Bueno, hueso, mucho cuero y carne. Pero carne yo calculo que debe ser carne de... Carne de zombie, boludo. No me sirve. Pará, vamos a saber si hay puertas para hacer. Puerta. Puerta de madera segura. Segura. Puerta de madera segura. Me quedo más tranquilo. Cuero. A ver, ¿cuántos pedazos de cuero más podemos hacer? Tres. ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! A ver, el fuelle era, ¿no? Fuelle. ¿Qué me falta? Está, en realidad... No sé si llego con el cuero. ¡Qué morgaría! No sé si llego con el cuero. Pero... ¿Dónde está la puerta? ¿La puerta la hizo? ¿O no la hizo? ¿La hizo o no la hizo la puerta? Bueno. Puerta, por favor. Puerta de madera senc... Capú. Hice dos puertas y no sé dónde carajo se pusieron. ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Estaba acá en el costado. Bueno, está. Cosas que pasan. Parate, por favor. ¿Podemos poner doble puerta? Bueno, hacemos doble puerta para más seguridad. Una acá. No, 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 no. Gírala. Ahí. Ponemos una acá. Y otra acá. Mirá. Doble puerta para mayor seguridad. No nos podemos quejar. Tenemos doble seguridad ahora. A ver. Este... Vamos a agarrar todos los cueros. Acá a ver si podemos hacer el fuelle. ¿Dónde era que están los cueros, por favor? Esto es tela. Trozos de tela. Esto es carne de... Carne podrida. Como que no va a servir cocinarla esta. Esto es cuero. Acá está el cuero. No llegamos, carajo. Son 20 pedazos. ¿Qué mierda vos? No llegamos. Bueno, por lo menos juntamos un poco más de cuero. Los huesos estos son para hacer cuchillos en realidad. No sé si hay alguna cosa más. Recoger. Y recetas. A ver. Pará, pará, pará. No, carajo. El I no es el inventario en este juego. Equipar no, carajo. Que te pongas en... Las recetas. Recetas. ¿Qué más? Ah, para pegamento. Bueno, no. No sirve para mucho. Vamos a guardar el resto de los materiales que tenemos acá. Esto es metal. Y esto se va para el otro lugar. Tendríamos que ir a tomar... A servir agua, mejor dicho. Los que son las cantiploras y las cantiploras. Boyones. Y las dos latitas. Pero con la muerte como que... Fue una desgracia con suerte. Igual el bienestar lo tenemos a 78. O sea, cuanto menos bienestar tenemos, más rápido nos baja la vida. Tenemos límite de vida a 70 puntos. Estamos un poco en el horno. No sé dónde cayó el airdrop ese. Si fue un airdrop eso. No sé dónde mierda cayó. Este es el comerciante. Y acá estoy yo. No sé. Si cayó un airdrop en el mapa. No lo veo por ningún lado. Así que... No sé si los marca también, Bob. Eso sí. No estoy seguro si los puse para que los marcara. Bueno. Error mío. Ah, acá. Mirá. Acá hay un airdrop. Vamos hasta ahí. Oh. ¿Qué hora son? Son las 1 y 38. Vamos a hacer una cosa. Vamos hasta el airdrop. No hay más lobos en la vuelta, ¿no? Pará. Tengo mucho loot acá arriba. Tengo algo de loot. Vamos a sacarnos todo el loot posible. Cosa de no ocupar lugar al pedo. Y ya de paso también si podemos traemos algo de madera. Que no tenemos nada de madera y tenemos que salir a farmear, Bob. Estamos cerquita. El tema es que está arriba de la montaña. No, no está arriba de la montaña. Está por acá. A ver. ¿Qué onda? Vamos a hacer... Ah, acá está. Acá está el cajón este. Mirá. Qué feo el lugar donde caíste, boludo. A ver, dale, dale, dale. ¿Qué mierda me está dando? Uh, tenemos recetas. A ver. ¡Lol! Pronto. Eh, mierda, mierda, mierda. Quiero quedarme acá mirando bien a ver si no hay ningún lobo ni nada. ¿Qué lobos de mierda, Bob? ¿Cómo me campearon en la base, Bob? Vamos a chuminar que tenemos. Una receta de... Esquema de botas de hierro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? O fue mi estómago. Me parece que fue mi estómago. Esquema de botas de hierro, perdón. Y... Esquema de AK-47. Ah, la mierda. Muchas gracias. ¿Y esto qué mierda es? Receptor de rifle de francotirador. Ah, una parte de rifle. Y esto es un botiquín. ¡Oh! ¡Qué lindo! Mirá qué bien, Bob. Qué bien. Algo para curarme, por fin. Ahora lo que vamos a hacer... Este, vamos a... Oh, mirá. Acá puede ser plumas. Cruzamos los dedos con plumas. Sí, bastante plumas. Vamos a hacer flechas. Cuanto mayor cantidad de flechas hagamos, mejor. Porque la vamos a necesitar. Y acá ya tenemos madera. Vamos a aprovechar este tronco. Terminamos de farmear un par de troncos acá a la vuelta. Y nos vamos hasta el lago. A completar lo que son las catimploras. O bollones. Y las dos latas que tenemos ahí para... Las dos latas de metal vacías. Llegamos al lago, caramba. Estoy agarrando cactus. Porque me están dando de estas cosas que no sé qué yuca. Y sirve para comer. O sea que... Buenísimo. Opa, ya hay un zombie. Vamos a dejarlo tranquilito, quietito ahí. Vamos a ponerle las botellas. Botellas, por favor. Ahí. Qué secundario. Bien. Y ahora las latas. A ver cómo se llenan las latas. Porque no tengo ni idea. ¿Se llenan? Sí. Perfecto. Tenemos dos latas con agua. Podrida. Y seis botellas con agua. Bien. Ahora sí. Nos vamos a ir hasta la base. Opa. Tenemos actividad. Actividad zombie a la vuelta. Vení, querida. Oh, loca. Que estoy de un paro cardíaco. Bueno, hermano. Wow. Headshot. Vení, flaca. Morí, morí, flaca. Morí. Ahí muriste. No tenés nada. ¿Qué vas a tener? Otra lata más. Bueno, mejor. Ya que estamos acá, la llenamos de agua. Permiso. No sé si la voy a tomar, en realidad. Porque ya, como vieron la vez pasada, nos baja el bienestar. Estamos un poco en el horno en ese aspecto. Si nos baja mucho el bienestar, vamos a quedarnos con cero de vida. Si seguimos así. Talamos este árbol y nos vamos hasta la base a seguir haciendo lo que son las plataformas. Y viendo a ver cómo planificamos el tema de los pinchos en el suelo. Lo que no estoy encontrando y me está preocupando un poco son plumas para hacerme muchas más flechas. Eso va a ser un problema a futuro, capaz. A futuro no, en la horda, mejor dicho. Cuando venga la horda vamos a estar un poco en el horno. Porque no tenemos tanta flecha. O tenemos 42. No sé cuánta gente viene en la horda. No tengo ni idea. Así que ahí capaz que tenemos un problema. A ver, cosas que venimos encontrando. Esta porquería sirve bastante para subir lo que es la comida. Estamos en 58. Bueno, sube poquito. Pero por lo menos sube. Es bueno. Algo que encontramos para poder comer y no morirnos en el intento. Esto lo guardamos todo. Esto es fibra. Así que no. Esto se guarda arriba. Fibra, carbón. Y esa madera la vamos a dejar ahí. A ver, y lo que es comida. A medida que vayamos haciendo cositas, la vamos comiendo. A ver, vamos a chumbear esto acá. Tengo que limpiar más los alrededores todavía. O sea, está a medias. Todavía no lo hice. El largo total que podemos hacer de plataforma sería 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What? Ah, capaz que me dejó poner más por un tema de que está esta plataforma acá. A ver. Esta columna, digo, perdón. Eh, 8. O sea que... Vamos a hacer unas modificaciones y vemos cómo lo mejoramos esto. A ver, porque así como está no lo voy a dejar. Bueno, los zombies me están haciendo una visita. ¿Qué pasó, queridos? ¡A la mierda! ¿Por qué viene tanto zombie? What the fuck? ¡Pará, boludo! ¿Qué onda? ¿Me vinieron construyendo y me querían venir a hacer una visita? ¡Mirá todos los zombies que vienen! Pará, bueno, estamos en la primera horda. ¿Qué onda, boludo? ¿What the fuck, boludo? ¿Me están jodiendo? No, no, no. ¿Qué onda, boludo? Me están haciendo gastar flechas al pedo, vos, zombie del orto. ¿Qué cosa, vos? Me están invadiendo la zona de construcción, vos. Bueno, vamos a alejar un poco la base. Espero que no se queden ahí en la vuelta, vos. Y esperamos a ver si... ¿Matar o no lo voy a matar? Voy a gastar mucha flecha, vos. Demasiada flecha voy a gastar con esta gente. ¡Carajo, me comió cactus! ¡Me van a dejar pasar a la base, loco! Se fueron todos por aquel lado, me parece. Se está por venir la noche. ¡Mierda! ¿Otro cactus más? Ah, no, saltó la montanita. No sé si se fueron todos por aquel lado. Veo muchos zombies a aquel lado. No sé si se quedaron allá o acá hay alguno más. No los veo, así que... Bien. Esto está para romper. Voy a romperlos de abajo del todo, cosa que se rompa toda la cascada. Dale, querido, por favor. ¡Ay, sí! ¿Tenés hambre o tenés sed? ¿Qué tenés? No me doy cuenta. ¿Esto lo puedo agarrar? ¿Hay zombies? Bueno, rompemos estas plataformas. Rapidito. Y me parece que ya me interno en la base. Están pesaditas estas gentes. No me dejas construir en paz, loco. ¿Qué onda, vos? Se ve que te escuchan construyendo y se asoman. No entiendo el por qué. ¿Se rompieron? Sí, perfecto. Esto se ve que también lo vamos a tener que sacar. Porque va a romper la pelota cuando empecemos a hacerlo... ¿Cómo se llama? El tema de las cosas en el piso. Igual vamos a tener que esperar al siguiente día para limpiar todo lo que es acá a los alrededores. Y me está asustando... What the fuck. No sé dónde carajo están, vos. Además de que no tengo nada... ¿Inadvertido estoy? Sí, estoy inadvertido. Además de que no veo una mierda y no tengo antorcha. Ah, me rompieron una puerta. ¡Boludo, me rompieron una puerta! ¿Qué zombie del orto, vos? ¿Qué zombie del orto, vos? Me rompieron una puerta y no me entereo. Esta mesa la estuvieron atacando los perros. No sé si está tocada o qué. No se le ve la vida. A ver, se está por hacer la noche. No sé si ya una hora antes de que empiece a hacer la noche es bueno quedarse acá. Escondidito. Porque no me pinta cruzarme con esta gente, che. Bueno. Cazador. ¿Me encontraron? Pará, 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 vos. Está complicado estos zombies del orto, vos. No me dejan en paz. ¿Me vio o no me vio? Sí, me vio, sí. Me vio, sí. ¿Qué pasa, querido? ¡Hola! ¡Vecino! ¿Qué pasa, vecina? Quedate que está ahí, carajo. Estigo estando flechas contigo. Fastidio, hermana. ¡Morí! 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 ¡Ah, ya murió! ¡Qué boludo! Está, murió. Cerró la puerta. Y vamos a quedarnos tranquilos acá hasta que pase la noche sin la fogata prendida ni nada. ¡Por favor! Déjense de romperme la pelota, vos, zombie del orto. ¡Ok! ¡Ok! Vamos a subir rápido que me están entrando. Ya se está por hacer de día. Y no tengo muchas ganas de encontrarme que corra. ¿Me rompió la puerta? No. ¿Estoy inadvertido? ¡Carajo! Le pegó la puerta y casi se mete el sorete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Qué zombie del orto, vos! ¡Quédate quieto ahí, muchacho! Ya se está por hacer el día, vos. Y este loco no me deja en pago. ¿Te vas a meter? No lo veo. ¿Se metió? No lo veo si se metió. Son tres y media pasada y este loco... Ahí me terminó de romper la puerta. ¡Uy! ¡La re! ¡La re el tiro! ¡No, no, no! Quédate por acá. Quédate por acá. No sabe el que pueda... No lo veo. No sé dónde está. No lo veo. Bueno. ¿Qué me estás haciendo? Me sigue rompiendo las cosas, loco, y no lo veo. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos... Acá, acá, acá. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí. Pégale, pegale nomás. ¡Quédate quieto ahí! No le veo la cabeza para pegarle la cabeza. ¡Ay, la re! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! La re otro tiro más, vos. ¡Qué cagada! Bueno. Tenemos un amigo acá dentro de casa. Lo vino a hacer una visita. ¡En la culo le pegué! ¿Lo maté? ¿O no lo maté? Vos, flaco. Estoy gastándote flechas contigo. Te estoy pegando en la cadera. Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te moriste? ¿O no te moriste? No sé si se murió. ¡No, no se murió o no! Le rompió la pierna, en realidad. ¡Pah, loco! Qué visita inesperada esta. Ahí faltan dos minutos para que se haga el siguiente día. Genial. Vamos a darle traja con un palo, porque ya veo que este loco no me va a dejar en paz. ¡Hola, querido! ¡Ahí, dale! ¡Quédate quieto ahí, carajo! Todo musculoso el tipo. ¡Dale! ¡Morí, caraja! ¡Ahí está! Y no tiene nada. ¡Mierda, vos! ¡Mierda, mierda, mierda! Esta gente. Está plagado zombie por todos lados. Justo vino a romper las pelotas ahora a última hora. ¡Qué pesado! ¡Ah, y otro más acá! ¡Mierda, vos! ¡Mierda! ¡Ah, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Vámonos para afuera! Y que salgan para afuera, porque no tengo muchas ganas de seguir gastando flecha con esta gente. ¿Qué lo parió esta gente? ¡Se pone pesada, vos! ¡A ver! El plan es seguir haciendo... ¡¿Qué cagazo que me diste?! ¡Carajo! Bueno, vamos a tener que limpiar el área. Ya veo que hay bastante zombie a la vuelta. ¿Y este qué tiene? Un gorro de Navidad. ¡Lol! ¡Ah, es una enfermera! ¡Qué boludo! ¡Morí, flaca! ¿Qué? ¡Párate, vos! Este es el último, creo. ¿Qué lo parió? Son invencibles, loco. ¿Qué tienen? ¡Morí, muchacho! ¿Qué lo parió? Este fue el que le rompí la pierna dentro de la casa, creo. No, no. Aparte, si le estuviera pegado en la cabeza todavía. ¿Dónde le estoy pegando en la cabeza? ¡Ahí, en la cabeza! ¡Mierda! En la nalga le pegué. ¡Ahí! Último. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Este, gafas de aviador. Ah, ya tengo un par de lentes puestos igual. Así que no... Se los quiero mostrar. Unos lentes de sol ahí. Todo fashion. ¿Cuántos? 6% y este me da 7. Bueno, este me da mucho más que lo que tengo. Bien. ¡Hay más zombies todavía! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Qué cachetazo que me diste, boludo! ¡No, no, 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 no! Me acerqué demasiado y no me di cuenta. ¡Mierda! ¡Están recuadrados, te loco! ¿Qué onda? ¡Mirá todos los zombies que hay atrás! ¿Qué onda? ¿Por qué me están siguiendo tantos zombies, hermano? No, que no se metan en la base, boludo. Que no se metan en la base porque estamos en el horno. ¡Tengo el auto atrás, boludo! ¡Ah, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno! Se está complicando. Arrancamos un día muy complicado, por lo que veo. Son bastante chotos estos locos. Pasás por el lado así, agachadito, y no te ven. Pero se me metieron en la base los que... Ah, no están allá. Se están yendo para allá. Se están comiendo todos los cáctulos, pelotudo. Y por eso es que quedan tirados en el piso. Mejor. En realidad mejor. A ver, ¿me van a dejar seguir haciendo la base, loco? ¿Qué lo parió? Aparte aparecen de la nada, así sin el previo aviso. ¿Te das cuenta cuánto los tenía arriba tuyo ya? Bueno, vamos a limpiar un poco acá la... ¡Ay, acá hay otro más, boludo! No lo había visto. ¡Qué desastre! Voy a tener que salir a buscar flechas, en serio. Plumas para hacer flecha. Porque ya la veo venir que va a estar complicado esto. Y este garrote ya se me está por romper. Y me voy a quedar sin armas mele. Bueno, tengo en realidad el... ¿Cómo es? El hueso ese que parece un cuchillo. Pero no es muy efectivo de cerca. Opa, ficha de dominó. No sé qué mierda son esas. ¡A ver, carajo! A seguir con esto, por favor. Que quiero terminar de hacer esta plataforma. ¿Me van a dejar, por favor? No sé si es muy efectivo lo que estoy haciendo. Pero bueno. Estamos probando. A ver. Estamos probando y aparte hay muchos zombies en la vuelta. O quinchas pelotas que están los zombies. Demasiado pesados están los zombies. Bueno, capaz que son las mecánicas del juego, ¿no? Pero están muy espesos. A ver, el plan básicamente es este. Vamos a agarrar estas plataformas. Para así las reutilizamos. Allá arriba me quedó una que después la agarro. Allá arriba en el medio. Es hacer esto... Esto es mejorarlo, mejor dicho. Vamos a mejorarlo ahora antes que pase nada. O sea, cosa que después los zombies vengan a romper las pelotas. Y me rompan alguna plataforma y me hagan caer todo el... ¿Cómo es? Toda la... Todo lo que es la estructura de arriba. A ver. Estas también las vamos a mejorar, por favor. Pronto el pollo. A ver. Para mostrarles. La idea básica que tengo en la cabeza. No sé si es funcional o no. Pero ya es el quinto día y tengo que empezar a hacer algo. Es poner pinchos todos abajo, ¿no? Y después hacer capaz hacia los lados. Tres por tres, vamos a decir. No sé si me va a dar para hacer tanto. Este... Vamos a hacer... A ver. Estructura de madera. Estructura. ¿Cuántas podemos hacer? Fua, no. Vamos a hacer cincuenta. Fabricar. Igual madera... La podemos conseguir bastante rápido en todos los lugares. Así que no. En bosque, vamos a decir. Acá no hay tanto árbol. Pero los árboles que tenemos en la vuelta los podemos farmear tranquilamente. Y no creo que haya problema. Hacemos tres por tres para cada lado. Y después hacer... O sea, todo. Completar todo tres por tres. Como quien dice, ¿no? Para tener una linda plataforma arriba para poder caminar. Las repito. No sé si es algo funcional. Pero me parece que va a ser interesante el resultado cuando venga la horda. A ver. Esto lo estoy poniendo así para que se hagan una idea. Bien. Y después los pinchos. Esto vamos a sacar un poco los jucos de acá abajo. No sé si romperá mucho las bolas esto con el tema de los pinchos. No creo, ¿no? Ustedes me dirán después. Vamos a intentar agarrar comida. Lo que descubrí con el agua embotellada. La que está envenenada. Como quien dice. Que básicamente nos da disentería. No nos hace nada. Nos baja la resistencia. Pero... Está. Recién nos pegó un cachetazo un zombie. Y me bajó casi toda la vida, ¿no? Pero bueno. Esa resistencia debe ser la que me baja. A ver. Vamos a subir arriba de la plataforma. Para así les muestro un poco mejor cómo voy a poner la... Uy. ¿Eso? Ah. Porque acá rompí sin carar, me parece. A ver. Sí. Acá rompí una sin carar. Vamos a dejarla puesta ahí. Subimos al techo. Y empezamos a colocar plataformas. O sea, todo a lo largo, como quien dice. No sé si me van a dar todos los cubos que hice. Pero no importa. La última, si precisamos más, fabricamos más. Está tomando forma el proyecto. Está tomando forma. Esto debe ser un mamarracho tremendo. Pero me está copando cómo está quedando. El problema que va a ser después es hacer los pinchos. Porque los pinchos creo que cada uno... Hay dos tipos de pinchos. Y la descripción me está diciendo que uno es más fuerte y hace más... Perdón. Uno es más débil, hace más daño. O sea, más débil al daño que se recibe por los zombies. Y el otro es más fuerte, pero hace menos daño. O sea, ¿cuál de los dos hacemos? Yo me hice uno de los básicos de estos. Que en teoría son los más fuertes que resisten más daño. Pero hacen menos daño a los zombies. Para probar ahora una cosa con una rampita. A ver. Bien, acá... ¡Ay! No te puedo creer. No te puedo creer, vos. Bueno. ¡Cagamos! Básicamente me parece que fue porque no hice esto acá. ¡Qué cagada, vos! Se me derrumbó todo. Bueno, hacemos 50 más. ¡Qué desastre, vos! Puedo hacer 3 nomás. ¡Qué cagada, vos! Y ahora lo peor es que tengo que limpiar toda la madera esta que se cayó del techo, vos. ¡Fallas de diseño! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué cagada, vos! ¡Qué cagada que nos mandamos acá, vos! Bueno, vamos a reparar esta hacha. Me está viniendo un zombie por acá por el costado. ¿Qué? ¿No puedo repararla? ¿Por qué no puedo repararla? ¡Ah! Se terminó. No me dejaba, digo. Pará. A ver. Pronto. ¡Qué mierda, vos! Vos tenés que hacer todo de vuelta. Y no tengo madera, vos. ¡Qué cagada que me mandé! Bueno, primero vamos a hacer de este lado. Por un tema de que aguante la estructura. Porque si se llega a caer de vuelta, estamos muy en el horno. No tenemos madera. Tenemos que salir a farmear madera, me parece. Bueno, nos quedamos sin madera y sin... ¿Sin cómo es? Y sin plataformas. Vamos a tener que salir a farmear un poco de madera. ¡Qué cagada que me mandé ahí, vos! La verdad no... Se ve que... ¿Y eso qué fue? Hay un límite, se ve, en la resistencia. O capaz que Gilien no ha puesto más soporte del lado de abajo. Bueno, cosas que pasan. Errores de diseño que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la idea básica me parece que la están teniendo. Es hacerlo de largo desde la columna hacia la izquierda por 7. Y después hacer 3 o 2 como mucho para los costados. Porque, como vieron, se me cayó todo. Vamos a ver a ver cómo queda el diseño. Y después antes de... No me voy a curar ni nada. Me parece lo que voy a hacer es... Tengo una pierna quebrada. Se ve que cuando me caí del techo ese... Me esguincé la... Ah, no, me esguincé la pata. ¿Qué hice? ¿3 horas para arreglarme eso? ¿Qué lo parió? Bueno, acá tenemos bastante árbol. Por lo menos para poder agarrar algo más de madera. Son las 11 de la mañana. Tenemos un buen ratito como para poder farmear y poder terminar ese techo pedorro que se me cayó. Cagada, qué cagada que lo mandamos. Esto de tener la pata ginsada, loco, me está ralentizando y me está bajando mucho la vida. Vamos a hacer una cosa. Así que voy a dejar... Esto es un zombie que matamos acá adentro. Vamos a dejar mucho loot acá adentro por si morimos. Vamos a dejar la piedra. Estos son analgésicos. La ficha de dominó que no la exquisamos ahora. Esto, bueno, no importa porque no... Si morimos... Básicamente no va a servir que me hayamos comido si morimos. Y la madera también por las dudas... Está bien. También lo está rodeado vamos a dejarlo porque no... Muy probable que vayamos a morir. Tenemos 15 de vida y me está bajando la vida. Así que no pasa nada. Subimos al techo y quiero mirar el tema de la plataforma por mientras seguir poniendo cosas. Ya sé que tengo todas las herramientas puestas, pero bueno. Bien, esta es la idea básica. No sé si es muy funcional, sinceramente. No sé si seguir expandiéndola para adelante también por un tema de que si se me llega acá de vuelta estamos en el horno. Hice 3 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. No sé si seguir haciendo hacia la derecha... Me está bajando la vida. Tengo 10 de vida. Vamos a hacer una cosa. Me voy a suicidar. Bien. Y vamos a revivir acá en la cama. Para si tenemos full vida. Y seguimos construyendo sin ningún problema. De nuevo bebito y coleando. Full vida. Full todo. Todo divino. A ver, ¿dónde está la mochila? Acá está la mochila. Vení, querida. Agarramos todo. Nos ponemos en la ropa. Por favor, rapidito. Y vamos a ver el tema de probar el pincho en el piso. A ver cómo quedaría. Vamos a ponerle las herramientas en el lugar. Por lo menos las agarra en orden. Eso es bueno. Tengo que arreglar esta cuestión. No tengo para arreglarlo. Pero no tengo metal en el inventario. Bien. Esto acá. Esto acá. Y los guantes. Pónetelos, por favor. Bien. A ver. Pincho. Estoy escuchando un zombie ya rompiendo las pelotas. ¿Qué carajo? Ah, ahí. Bien. Sí. Parece que sí. Que queda bien esto acá. Y de última. O sea, la gracia es hacer todo pinchos. Y después en el borde poner estas rampas. Cosa que el zombie caiga arriba del pincho. No sé si es una buena idea. La verdad no tengo ni idea. A ver. Pinchos. Ah, no tengo madera acá. La tengo toda en el inventario. Ya en la base. Agarramos la madera y no podemos hacer pinchos. A ver cuántos podemos hacer. Me parece que voy a hacer solo de esos. Hay dos tipos de pinchos. A ver. Pinchos. Pincho de madera. Tenemos estos que hacen más daño. Pero resisten menos el daño de los zombies. Y tenemos estos que hacen menos. O sea. Le hacen menos daño a los zombies. Pero resisten mucho más su daño. Entonces no sé cuál hacer. Me parece que vamos a hacer el que resiste más el daño. Por un tema de que es la primera vez que vamos a enfrentar una horda. No tenemos nada de madera. Absolutamente nada de madera tenemos. Estamos en el horno. Carajo. ¿Cuántos pinchos puedo hacer? Seis. Estamos en el horno. Tenemos que hacer como 50. Solo puedo hacer 6. Que lo parió. Está divertido esto. Para. ¿Esto se puede seguir mejorando? No tengo piedra. Me parece que es con piedra que se puede seguir mejorando. A ver. A ver. A ver. ¿Cuántas piedras tenemos? Tenemos muchas. Así que no nos podemos estresar en eso. Sí. Tenemos bastante. ¿Cuánto necesita? Por lo menos los pilares esos. Para que si me los ataca que no se rompan. ¿No? ¿Y qué carajo necesito para mejorarlo? Caramba. Caramba, caramba. No sé cómo será eso. A ver. ¿Cuántos pinchos? ¿Ya los hiciste? Bien. A ver. Vamos a empezar a poner estos pinchos que por lo menos tenemos alguno para poner. Pa, loco. Necesitamos una tonelada de madera. Ya la veo venir que necesitamos una tonelada de madera. Vamos a hacer una cosa, gente. ¿Tengo estructuras todavía? Por lo menos para extender esta. No, esa es la que hice por tres. No sé si extenderla. Esta sí la voy a extender hasta el final. ¿O no? No, 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 no. Dejate de experimento que la vas a cagar. Se te va a caer todo de vuelta. Estamos en el horno. Opa. ¿Qué subimos? ¿Subiste de nivel? Ok. Ahora no le voy a gastar los puntos. Gente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es farmear madera. No tenemos madera. Y básicamente necesitamos una tonelada. Cada pincho de estos gasta 15. Acá, 15. Y tengo dos en el inventario. Vi bastante árbol atrás de esta montaña. Árbol. No digo en cantidades industriales. Pero árboles esparcidos. Bastante cerca del lago. En el área del lago donde está acá. Toda esta área tenemos bastante árbol. Para poder farmear. Pero no va a ser ahora, gente. Lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo por acá. Allá hay un zombie rompiendo las pelotas. Vamos a subir al techo para observar nuestra creación. Que no creo que sea útil. Yo me veo que cuando venga la horda me van a one shotear de acá la luna. Me van a violar. Aparte de que no tenemos flecha. O sea, dependemos de los pinchos. Básicamente me voy a ir moviendo por las plataformas. Así. Para acá, para allá. Pim pum pan. Y que los locos vayan pinchando los spikes esos. Los pinchos. Y que se hagan daño. Porque después. Ah, mirá. Qué buena forma de poder probar esto. Con un zombie. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, flaco. Ay, me cagué todo. Pensé que era ese. ¿Dónde estás? Vení, hermano. Vení, 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 vení. No creo que le haga daño por el costado. ¿Dónde estás? Vení, mirá. Vamos a hacer una cosa. A ver si podemos. Vení, flaco. Dale, 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 dale. Pero ponete el pincho, boludo. Ahí. Ponételo ahí. A ver. Vení derechito, hermano. Esto va a ser la prueba de fuego. Si el loco nos hace daño con eso, estamos en el horno. Estamos gastando materiales al pedo. Y nos queda solo un día en game como para poder... Vení, vení para acá, para acá. Pero vení para acá, boludo. Pero la puerta de tu casa, zombie del orto. Doctora del orto. No servís ni para poder subir una rampita, hermana. Bueno. Matamos a esta zombie. La dejamos por acá, gente. Ya en el episodio que viene ya se van a hacer una idea de qué tenemos para hacer. Es terminar de avanzar lo que es esta estructura rara que estamos haciendo. ¡Upa! ¿Qué carajo me diste? ¿Tablilla? Ah, esto es para... Por si me parte una pierna, capaz. Y clavos. Wow, esta doctora qué carajo estaba haciendo. Agarramos esto. Y la dejamos por acá. La pala, la ponemos en cuenta en el lugar. Por favor. Bien. Básicamente, la idea es esa, gente. Hacer pinchos todo abajo. Ponerle alrededor de todos los pinchos rampita. Cosa de que los zombies cuando vienen caminando, por lo menos se suban la rampita y no se... No queden afuera, como quien dice. No sé si les gusta la idea o si no. Si es algo útil o no. No tengo ni idea. Vamos a ver cuando esté en funcionamiento en la horda. Porque ya vamos en el día 5. Falta muy poco para que venga la primera horda in-game. La primera horda que voy a sufrir en este juego. Que vamos a ver cómo sale. Gente, si les gustó el episodio. Un guayaca botoncito ahí abajo. O ahí comentar lo que me quieran hacer. Déjelo abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos. No se pierda lo directo de los domingos, gente. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima, eh. Un saludo a los rampitos. Que pasen linda. Hasta luego.